Explicación. Como saben, la Academia es un proyecto vivo, no somos un proyecto by the book, o sea, estamos construyendo algo. La primera idea de la gran final era que tuvieran ustedes el mejor tema de todas las galas y el tema oficial, el tema prime, el tema con el que se les va a exaltar el voto, donde la gente se estimula para seguir. Es así la dinámica. Quisimos dar un cambio, ¿ok? Porque, uno, nuestra escaleta de producción es muy intensa. La final es la final, ¿no? La neta. Hay muchas cosas importantes que queremos mostrar y queremos que nuestros exalumnos participen de alguna manera en el proyecto. ¿Ok? Por eso es que a la hora de hacer un proyecto ya abierto y escalonado, nos sobraba mucho tiempo. Por eso es que quité todos los temas, el best of, ¿no? Los grandes temas que hemos montado, cosa que no nos va a sumar ni nos va a restar. Y quiero que todo el enfoque de ustedes esté concentradísimo en la canción premium, la canción orquestada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es su triunfo, es su llegar a el pedestal más grande. ¿Ok? Vamos a tener dos openings. Uno con los exalumnos. Solos, Isabely. Ah, ellos solos. Obviamente va a haber interacción. Y otro opening de una canción muy especial que les va a empezar a montar el maestro Raúl hoy, donde vamos a participar nosotros y va a haber un ensamble de coros con todos los demás. ¿Ok? La canción es sorpresa, todo es sorpresa. Guárdensela entonces. Es sorpresa, pero ya nos la dieron. Bueno, pero es sorpresa para la audiencia. La canción. Señorita. Entonces, lo que hacemos con esto es tener una... Yo, mi opinión, junto con Andrés, es tener una concentración absoluta de su foco en la canción que es la última muestra de su poder y su talento. Es la única razón. Aquí no hay otra, ni favorece, ni quita, ni quita, ni pone, ni mucho menos. Es una cuestión totalmente de armonía y de concentración en una gran canción. ¿Estamos claros? Sí. ¿No hay dudas? No. Estaban un poquito sacados de onda por eso. Sí. Estaba bueno el de... Ya sé que estaba bueno, pero no tenemos tiempo. Son tres horas para una final cuando hay muchísimo material. No hay más invitados que van a cantar. O sea, entiendes, es un proyecto muy... No hay tiempo. No hay tiempo. ¿Y de verdad? ¿Cuándo tiene la casa por la ventana? Como siempre. Y cuando... No hay tiempo. 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 Gracias por ver el video.